El día de hoy les traigo lo que van a ser las carreras de Fórmula 1 que van a ser transmitidas por Star Plus Bien, es importante recalcar que ya el show de la Fórmula 1 lo han atraído a lo que es los países de Centroamérica en este caso El show de la Fórmula 1 solamente estaba disponible desde un principio en lo que era Sudamérica Pero ahora ya lo han podido incorporar a lo que es Centroamérica y me imagino que en México también va a estar Así que pues ese show comienza desde el día de hoy a eso de las 8 y media de la noche hora de Panamá Y pues bueno, aquí están los que son las carreras Bien, la práctica número 1 va a ser a las 12, medio día Acá el onboard, recuerden que es la cámara que está incrustada dentro de cada cabina del carro de Fórmula 1 Entonces la práctica número 2 va a ser ese mismo día, o sea mañana a eso de las 3 y 50 de la tarde Y ya eso va a ser todo, entonces nuevamente a las 8 y media de la noche del día de mañana vamos a tener el show de la Fórmula 1 Me imagino que todos los análisis y todo pues acerca de lo que fue la práctica 1 y 2, etc. Entonces, el día siguiente va a venir lo que es la práctica 3 a las 11 y 50 de la mañana Y luego va a venir lo que es la Quali La Quali va a ser a las 2 y 50 de la tarde Y pues bueno, ese mismo día nuevamente vamos a tener lo que es el show de la Fórmula 1 a las 8 y media de la noche Con lo que es pues todos los análisis y demás cosas acercadas previo a la carrera Que va a ser el día domingo a eso de la 1 de la tarde Así que pues espera que sea un premio muy bueno Y de igual manera acá están las repeticiones del gran premio anterior que fue el de Estados Unidos Que aquí está prácticamente todo y no solamente el de Estados Unidos sino que también se mantiene esta vez el de Turquía Anteriormente pues eso lo quitaban siempre por eventos, siempre por carrera lo quitaban Pero esta vez han dejado aquí el de Turquía aún Así que pues bueno, es un ratito que pueden tener en cuenta Y las repeticiones siempre van a estar aquí en lo que es Star Plus Y más abajo encontramos los shows que van a ver pues ya los que les mencioné el día de hoy, el de mañana, el del sábado Y pues bueno, ya aquí va a ser el otro que va a ser para el otro gran premio que va a ser el de Brasil Y muchos shows más Así que pues bueno, esto sería todo por el video de hoy y nos vemos en la próxima Hasta luego, chao